Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Guilla y hoy os traigo por fin una comparativa que me lleváis pidiendo muchísimo tiempo. Vamos a comparar dos robots de cocina, supuestamente dos robots de gama alta, de lo mejor que hay en el mercado o por lo menos de los más caros. Vamos a comparar Thermomix TM6 con Cookit de Boss. Quiero dejaros claro antes de empezar la comparativa, que es una comparativa que yo hago porque quiero, que por supuesto no es patrocinada, que no he colaborado con ninguna de las dos marcas, que no me han cedido tampoco ninguno de los dos robots, ni participo en ningún programa de afiliación, son dos robots que yo compré en su día, que conozco bien, que he cocinado con ellos y con esto lo que os quiero decir es que a mí me da exactamente igual que compréis uno, que compréis otro, que no compréis ninguno, que yo lo único que quiero es explicaros las diferencias que hay entre estos dos robots de cocina, explicaros las funciones que tiene cada uno, las ventajas que pueda tener uno sobre otro y al final, pues como siempre os digo, no existe el robot de cocina perfecto y lo que yo quiero siempre es ayudaros a encontrar el que más se ajusta a vuestras necesidades. Antes de empezar os recuerdo que me podéis seguir en otras redes sociales, en la cajita de descripción os voy a dejar todos los enlaces por si queréis ver más contenido o por si me queréis hacer llegar alguna duda que podáis tener sobre el robot de cocina o sobre alguna de mis recetas. Soy consciente de que este vídeo va a ser un poco largo, así que lo que voy a hacer es no poneros anuncios durante el vídeo para que no me asesinéis y os voy a dejar también una especie de índice para que si no queréis ver el vídeo completo podáis ir a los aspectos que más os interesan. Si os apetece contarme vuestra experiencia con alguno de estos dos robots o si simplemente queréis dar vuestra opinión sobre cuál os ha gustado más, no olvidéis dejar un comentario porque además creo que vuestros comentarios también pueden ayudar muchísimo a la gente que pueda estar indecisa sobre qué robot de cocina comprar. Y no me enrollo más, ¿queréis saber qué cosas tienen en común estos dos robots de cocina? ¿Qué diferencias tienen? ¿Y cuál pienso que es mejor? Pues vamos allá. Aquí estáis viendo los dos robots de cocina. A la izquierda tenéis Thermomix TM6 y a la derecha tenéis Cookie de Boss. Veis que ambos combinan el blanco con el negro y bueno, pues podríamos decir que son dos diseños tirando a moderno. Lo primero que tienen en común estos dos robots es el precio y es que a día de hoy tanto Thermomix TM6 como Cookie de Boss cuestan 1.399 euros. Ahí es nada. Pero eso sí, a día de hoy en Boss tienen una opción que después de comprar el robot te reembolsan 200 euros. Y es así, yo lo he hecho, lo he comprado, lo he registrado y me han reembolsado en mi cuenta 200 euros. Así que podríamos decir que el Cookie de Boss se queda 200 euros más barato en 1.199 euros. Eso sí, insisto, esto es a día de hoy. No sé si el reembolso de 200 euros se va a mantener en el tiempo y tampoco sé si el precio de alguno de los dos robots pueda cambiar con el tiempo. En la cajita de descripción de todas formas vais a encontrar el enlace a los dos sitios oficiales para que podáis comprobarlo. Vamos a empezar comparando los accesorios. Empezamos por la espátula. La espátula de Thermomix no la conservo, la he perdido, os podéis imaginar lo que la uso. Pero os voy a dejar por aquí una imagen. Es una espátula de silicona, no es especialmente flexible y tiene como un círculo que para mí no tiene ninguna utilidad y lo que hace es que ocupe muchísimo espacio al guardarla. La de Cookie de Boss por su parte es bastante grandecita y no es flexible, no es de silicona, sino que es más dura. Y es que aparte de para remover, pues parece también pensada para quitar los restos que se puedan pegar de vez en cuando en la olla así como si fuera una especie de rascador. Yo tengo que deciros que ninguna de las dos espátulas me emociona y es algo que me pasa en todos los robots. Al final utilizo mis propias espátulas porque las que vienen con el robot nunca me gustan. Siguiente accesorio. Vamos a comparar el accesorio que traen ambos robots para batir, montar claras, montar nata, emulsionar, etc. En Thermomix TM6 tenemos este accesorio al que solemos llamar mariposa. Ya veis que es un accesorio de plástico que funciona bien, oye, que cumple su función. Pero ya veis que es un accesorio sencillo hecho de plástico. Para utilizarlo siempre vamos a necesitar las cuchillas. La mariposa se coloca siempre con las cuchillas puestas. En Cookie Tebow sin embargo para esta función tenemos este accesorio. Como estáis viendo se trata de unas auténticas varillas. Creo que salta a la vista que se ven de bastante mejor calidad que el accesorio que trae Thermomix y para usarlas no vamos a necesitar ningún accesorio adicional, ni las cuchillas ni ninguno otro. Las vamos a colocar directamente en el vaso que ya lleva un pivotillo incorporado para introducir los distintos accesorios. En cuanto a los resultados, pues tengo que deciros que con ambos accesorios se consiguen buenos resultados. Vais a ver imágenes de claras montadas con los dos accesorios en sus correspondientes robots y ya veis que las dos están bien montadas. Sí que es cierto y creo que incluso lo podéis apreciar simplemente en la imagen que en Cookie quedaron algo más firmes y también se mantuvieron firmes un poco más de tiempo. Luego tenemos este otro accesorio que es exclusivo de Cookie, que no lo tiene Thermomix TM6 que es un accesorio removedor. Está especialmente diseñado para que no se triture la comida al cocinar y para que a la vez se vaya removiendo. Tiene por aquí como una especie de tobogán. Es verdad que es un poco aparatoso, que ocupa un poco, pero la verdad es que funciona fenomenal. En lo que yo he probado desde luego no se ha deshecho absolutamente nada. Este accesorio no lo tenemos en Thermomix TM6, pero a cambio luego veremos que las cuchillas de Thermomix TM6 giran en sentido contrario para que no se deshaga la comida al cocinar. Otro accesorio que trae Cookie de Bosch que no tiene Thermomix son estos discos. Son unos discos rayadores y rebanadores con los que podemos elegir diferentes tamaños para rayar y rebanar. Esto es algo que ya llevan incorporados algunos robots de cocina de gama más media y a mí me parece que un robot de cocina que se quiera llamar de gama alta es algo que debería llevar. Es cierto que en Thermomix existe, pero se compra aparte y a un precio para mi gusto exageradísimo. Así que en este sentido, un punto importante a favor de Cookie. Siguiendo con los accesorios, aquí tenemos los cestillos. Ambos cestillos son de plástico, el de Cookie es más grande, lógicamente la máquina es más grande, el vaso es más grande, pues el cestillo también lo es. Y el de Thermomix tiene una tapa. A mí me resulta más práctico que el cestillo no tenga tapa porque me parece que se aprovecha más el espacio. Pero bueno, tampoco es que me importe demasiado. Lo que sí que es cierto es que por el precio que cuestan estos dos robots, me encantaría que el cestillo fuera de acero inoxidable. Pero desgraciadamente, ninguno de los dos lo tiene de acero inoxidable y ambos son de plástico. Bueno, pues ya veis, es lo que hay. Respecto a las vaporeras o recipientes de vapor, pues son muy similares. Tienen una forma ligeramente distinta, pero vamos, ambas traen una bandeja interior para cocinar a distintos niveles. Ambas son de plástico también. No hay grandes diferencias. El siguiente accesorio que tienen en común, lógicamente, son las cuchillas. Las cuchillas de Cookit, aquí las estáis viendo, son dos cuchillas bastante grandes, mientras que las cuchillas de Thermomix son cuatro cuchillas más pequeñas. En ambos casos se ven de bastante buena calidad, pero aquí sí que tengo que deciros que he notado alguna diferencia. Os cuento y os enseño. A la hora de picar cebolla, por ejemplo, en ambas máquinas se ha picado estupendamente, pero he notado que en Cookit, al llevar estas dos cuchillas, la verdura ha soltado menos agua. No sé si lo apreciáis en la imagen, pero la verdura estaba menos aguada que en el caso de Thermomix. Esto luego va a hacer que el sofrito esté mejor y que se recueza menos. Sin embargo, también es cierto que a la hora de triturar, por ejemplo, purés, salmorejo, cosas que queramos que queden muy finas, se tritura más rápido y algo mejor en Thermomix con las cuatro cuchillas. En Cookit necesitamos batir un poquito más de tiempo para conseguir la misma textura o parecida a la que deja Thermomix. Aunque realmente no hay mucha diferencia, sí que os diría que si nos ponemos exigentes, en Cookit queda un pelín menos fino que en Thermomix. Una cosa que a mí me parece muy práctica en Cookit es la forma de poner o de intercambiar los accesorios. Nosotros simplemente los tenemos que poner sobre el pivote que trae la olla y podemos en una misma receta utilizar los accesorios que necesitemos, que los vamos a cambiar de manera muy sencilla, sin mancharnos, porque además son muy altos y esto me gusta mucho. En Thermomix no tenemos accesorios que intercambiar, ya que la mariposa se coloca encima de las cuchillas y la forma de quitar las cuchillas sería desmontando el vaso. En Cookit ojo también tendríamos que desmontar el vaso de manera parecida cuando hayamos terminado de cocinar para poder limpiar bien y quitar el pivote sobre el que se incrustan los accesorios. Pero vaya que me parece muy cómodo que en una misma receta podamos utilizar diferentes accesorios según nos interese. Incluso también en Cookit podemos cocinar sin ningún tipo de accesorio y esto en Thermomix no lo podemos hacer. Para terminar con los accesorios, en Thermomix viene un accesorio que no viene en Cookit que es una tapa anti salpicaduras. Está hecha de plástico y es pues para evitar que salpique en ciertos momentos el contenido del vaso. Es un accesorio práctico, no tiene gran misterio, pero la verdad es que sí que es práctico. Terminada la comparativa de los accesorios, voy a empezar con los vasos y más en concreto con las tapaderas. Ambas tapaderas tengo que decir que me dan sensación de seguridad, la verdad es que creo que son buenas tapaderas, pero son muy diferentes. La tapadera de Cookit tiene varias partes y es que tiene una parte transparente que es intercambiable para cuando utilizamos el accesorio de procesador de alimentos. Y luego por otra parte, la tapa de Cookit tiene una gran ventaja y es que es abatible. Parece una chorrada, pero es súper cómodo. La tapa de Thermomix no es abatible y es bastante más sencilla. Y no podemos hablar de las tapas sin hablar de los cubiletes. Aquí hay algo súper importante que tenéis que saber. Bueno, en primer lugar, ambos cubiletes se pueden utilizar también como vasitos medidores. El cubilete de Thermomix queda más fijo, mientras que el cubilete de Cookit lo podemos poner en una posición más fija o podemos dejarlo suelto para que pueda salir el vapor más fácilmente. Aquí hay algo que no sé si todos sabéis. Ya os hablé de este tema en un vídeo y es que a día de hoy en Thermomix TM6 no se debe utilizar el cubilete para cocinar en caliente. Esto es una cosa que nos dijeron hace un tiempo que habían detectado un posible problema de seguridad en los cubiletes y que no se podía cocinar con ellos. De hecho, cambiaron todas las recetas guiadas para que no se utilizara el cubilete cocinando en caliente. Esto pasó hace meses, no recuerdo cuántos, pero bueno, mucha gente decía bueno, pero esto va a ser algo provisional, seguro que están trabajando y que nos van a dar un cubilete nuevo a todos. Pues no, aquí podemos esperar de brazos cruzados porque no nos han dado ninguna solución. Y a mí esto me parece una barbaridad. Que un robot de gama alta te digan que no puedes utilizar para cocinar en caliente el cubilete que te han vendido para cocinar es que me parece una barbaridad. Entonces, bueno, pues esto que lo sepáis. El cubilete de Thermomix TM6 no se puede utilizar en caliente. El de Cookit, sí. ¿Y qué podemos hacer en TM6 para que no nos salpique la comida? Pues nos dicen que en lugar del cubilete pongamos el cestillo. Así que a manchar un cacharrito más para cocinar en caliente. A mí me parece increíble que sea el único robot del mercado en el que esto pasa, que no se pueda cocinar con cubilete y que curiosamente sea el más caro. Y cambio de tema porque me enciendo. Vamos ahora con los vasos. Estáis viendo en pantalla, he dicho vasos, pero realmente en Cookit de Bosch más que un vaso lo que trae el robot es una olla y de hecho así lo llaman. El vaso de Thermomix veis que tiene un mango central, es muy cómodo de agarrar, no pesa mucho y tiene una capacidad máxima de cocinado de 2,2 litros. En Cookit de Bosch, como os decía, es una olla, se ve bastante más robusta, tiene dos buenas asas laterales y tiene una capacidad máxima de cocinado de 3 litros. Ojo, casi un litro más que Thermomix. Como en Cookit además se puede cocinar sin poner ningún tipo de accesorio, pues queda bastante espacio por si queremos, yo que sé, hacer hasta un solo millo. Por poder, se puede. En este sentido, pues habrá gente que prefiera que tenga más capacidad y gente que prefiera que tenga menos. Yo soy partidaria de que tenga más capacidad. A mí los 2,2 litros se me quedan un poco justos, pero entiendo que eso no le pasa a todo el mundo. Pero ojo, tenéis que tener en cuenta que los robots que tienen más capacidad, como en este caso Cookit de Bosch, cuando queremos hacer poquitas cantidades, pues puede jugar en nuestra contra y puede no hacerse igual de bien que en un robot de tamaño más pequeño o más recogidito como Thermomix. Mirad, yo probé a hacer la misma cantidad de crema de almendras en ambos robots, eché la misma cantidad de almendras en los robots y para hacerla solamente se trata de ir triturando a velocidad alta, cada ratito parar, remover y seguir triturando. Bueno, pues en Thermomix se me hizo muchísimo antes la crema de almendras, creo que tuve que triturar 3 o 4 veces, mientras que en Bosch tardé muchísimo más, fácilmente el doble. Cada 2x3 tenía que estar parando, amontonando las almendras para que las cuchillas la pillaran bien, triturar otro ratito, abrir y así pues lo tuve que hacer por lo menos 8 o 9 veces. Así que esto lo tenéis que tener en cuenta. Cuando queremos hacer algo en pequeñas cantidades, especialmente si hay que triturar, batir o emulsionar, en un vasito más pequeño como el de Thermomix, se va a hacer mejor. Potencia y tamaño. Thermomix TM6 tiene una potencia de 1500W, mientras que Cookit de Bosch tiene una potencia máxima de 1750W. En cuanto al tamaño, no es que haya una gran diferencia, pese a que Cookit de Bosch tiene más capacidad y tiene un vaso muchísimo más grande, pero sí que es algo más grande. Lo que sí que se nota más es que pesa más. Según información de ambas páginas web, Thermomix pesa 7,95 kilos, mientras que Cookit pesa 8,9. Y bueno, vamos a encender las máquinas que ya llevamos casi 15 minutos de vídeo y todavía nos queda. Vamos a ver qué diferencias tienen por dentro. De primeras ya estáis viendo que la pantalla de Thermomix es más grande y como dije al principio del vídeo, está inclinada, mientras que la de Cookit está en la parte de abajo. Esto pues es cuestión de gustos. Indudablemente es más grande la de Thermomix y eso está bien, pero la de Bosch se ve bastante bien. En ambos robots podemos elegir si queremos cocinar de manera manual, si queremos usar alguno de sus programas automáticos o si queremos seguir una receta guiada. Al encender las máquinas nos aparecen cosas diferentes. En Thermomix nos aparece una pantalla con tres ruedas y es la pantalla de cocinado manual y para movernos a programas automáticos o a recetas guiadas tenemos que ir deslizando la pantalla. En Cookit de Bosch, sin embargo, nos aparece un menú principal con diferentes opciones para que nosotros elijamos. Vamos a empezar por los programas automáticos. Tampoco quiero profundizar mucho con los programas automáticos porque al final son cosas que podemos hacer de manera manual que simplemente nos ayudan a ir más rápido y a facilitarnos un poco la cosa y por otra parte además con las actualizaciones que van teniendo ambos robots pues estos programas automáticos pueden ir aumentando. En Thermomix vemos que tenemos báscula, trocear, amasar, turbo, prelavado, triturar, cocción de huevos, hervidor, calentar, espesar, cocción de arroz, fermentar, cocción lenta, al vacío y pelar. Para este último programa hace falta comprar un accesorio adicional y si no lo tenéis no os sirve de nada. En Cookit tenemos cocinar al vapor, hervir, cocción lenta, cocina subido al vacío, dorar, arroz, masas y repostería, derretir chocolate, calentar y programa de limpieza. En Thermomix os voy a enseñar por ejemplo el programa trocear. Es súper preciso, es el programa más preciso de todos, los demás son mucho más generales y en él pues vamos poniendo el tipo de alimento que queremos trocear y también la cantidad. Este como os digo es el programa que he visto más preciso, más personalizable. Los demás me parecen pues un poco generales sobre todo si los comparamos con Cookit que es que todo me parece tan al detalle, tan preciso. Dentro de cada programa automático tenemos diferentes opciones para que se pueda personalizar lo máximo posible y conseguir el mejor resultado. Por ejemplo, si vamos a cocinar al vapor pues vamos a decir que vamos a cocinar al vapor para saber si necesitamos una alta intensidad o una baja intensidad de este vapor. Igualmente nos va a decir el tiempo aproximado de cocción de diferentes alimentos y esto nos pasa pues prácticamente en todos los programas automáticos. De hecho, si comparamos un programa automático que existe en los dos robots, como es por ejemplo el de cocción de arroz, en Thermomix nos dicen que para este programa tenemos que utilizar un tipo muy concreto de arroz, mientras que en Cookit nos dan diferentes opciones para que digamos, si queremos cocinar un arroz redondo, un arroz con leche, un arroz basmati y así pues que el programa se ajuste al tipo de arroz que nosotros vamos a utilizar. Dentro del menú amasar, por ejemplo, que en Thermomix tenemos pues simplemente amasar, en Cookit también tenemos distintas opciones y una de ellas súper interesante es que podemos levar dentro del vaso y es que como en Cookit podemos cocinar sin velocidad, podemos dejar nuestras masas dentro del vaso, poner el programa de levado y van a levar mucho más rápido. En Thermomix esto no se puede hacer, nos dan una solución que para mí es un poco chapuza, que es poner agua en el vaso, calentarlo y poner la masa en el varoma. Otra vez a manchar más cacharreo y a mí pues lo que os digo, me parece una solución bastante chapucera para hablar del robot más caro del mercado. Y dentro de los programas automáticos a destacar también el programa Dorar de Cookit, es un programa en el que vamos a poder, pues como su nombre indica, dorar diferentes alimentos a una temperatura mucho más elevada de la que alcanza Thermomix. Y es que aunque Thermomix tiene un programa de alta temperatura, no sabemos exactamente qué temperatura es la que alcanza, no nos lo dicen y no lo podemos utilizar cuando nosotros queramos. Lo tenemos que hacer siempre dentro de las recetas guiadas y para unas cosas súper concretas en Cookit. Sin embargo, tanto en programas automáticos como luego vamos a ver en el cocinado manual, nosotros podemos elegir una temperatura de hasta 200 grados. Esto hace que no solamente podamos dorar, como indica este programa automático, sino que además podamos, pues como os decía antes, hasta hacer un solomillo, hacer palomitas, por ejemplo, que es una cosa que me preguntáis muchísimo en los robots y podemos también, por supuesto, freír. Y en cuanto a programas automáticos, tampoco os voy a contar mucho más porque el resto realmente son cosas que vamos a poder hacer en ambos robots, aunque no tengan este programa automático, poniéndolo de manera manual. En Thermomix tenemos dentro de los programas automáticos la báscula, en Cookit la tenemos fuera, pero también está. Y deciros que las dos son básculas que pesan gramo a gramo, bastante precisas, pero la de Cookit va un poquito más allá y nos convierte a otras unidades de medida. Y es que podemos elegir si queremos medir en gramos, en mililitros de agua, mililitros de leche o mililitros de aceite. Esto puede estar muy bien para cuando encontramos algunas recetas que nos hablan de mililitros en lugar de gramos de estos ingredientes. Y para no tener que estar pensando a qué equivalen, pues Cookit directamente nos calcula la equivalencia. Vamos entonces con el cocinado manual. El cocinado manual en Thermomix lo hacemos desde esta pantalla en la que tenemos tres ruedas. En una vamos a controlar el tiempo, en otra la temperatura y en otra la velocidad y el tipo de giro de las cuchillas. El tiempo máximo que nosotros podemos poner a cocinar Thermomix desde el modo manual son 99 minutos. La temperatura máxima es de 120 grados porque como os digo tiene un modo de alta temperatura pero solamente podemos acceder a él a través de Cookidoo. Y las velocidades van desde la velocidad cuchara que es la velocidad más bajita hasta la velocidad 10. Tenemos también en la rueda de velocidad el dibujo de unas cuchillas desde que podemos elegir si queremos que giren en sentido normal o si queremos que giren en sentido inverso para que no trituren los alimentos. Es verdad que en sentido inverso trituran mucho menos pero sí que es cierto que algunas cosas especialmente si se cuecen un poco más de lo que necesitan se pueden terminar deshaciendo. En Cookidoo para cocinar de manera manual seleccionamos el icono desde la pantalla principal y vamos a tener que elegir el accesorio con el que queremos cocinar o si queremos cocinar sin accesorio. Si elegimos cocina sin accesorios pues es cocinar sin velocidad. Dentro de este programa podemos por supuesto elegir la temperatura que como os dije antes llega hasta los 200 grados con lo cual es un programa estupendo si queréis freír algo y el tiempo máximo de cocinado es de 11 horas. ¿Qué queremos cocinar con las cuchillas? Pues pinchamos en el icono cuchilla universal y vamos a poder elegir la temperatura de nuevo igual hasta los 200 grados. El tiempo también va a ser un máximo de 11 horas y en velocidades nos vamos a encontrar una cosa súper práctica y es que tenemos un máximo de velocidades de 18 la velocidad mayor es la de 18 pero desde la velocidad 1 a la velocidad 4 las cuchillas no van a moverse constantemente sino que lo van a hacer como dice la pantalla a intervalos. Que nosotros seleccionamos la velocidad 1 pues las cuchillas van a estar quietas y se van a mover cada 180 segundos. ¿Qué queremos que remueva un poquito más a menudo? Pues nos vamos a la velocidad 2 en la que se va a remover cada 30 segundos. Que aún así nos resulta poco pues la velocidad 3 va a remover cada 8 segundos y la velocidad 4 va a remover cada 4 segundos. Me parece súper práctico yo esto no lo había visto nunca y es una manera increíble para que no se deshaga absolutamente nada. ¿Qué queremos cocinar con el mezclador 3D? Pues ya veis que las velocidades cambian. Como con este accesorio no podemos utilizar más de velocidad 6 pues directamente vamos a poder elegir entre la velocidad 1 hasta la velocidad 6. Las cuatro primeras igual que antes van a ser a intervalos. Deciros que este accesorio también se puede utilizar con la máxima temperatura es completamente seguro con lo cual también con este accesorio vamos a poder alcanzar los 200 grados. Y bueno pues ya veis según el accesorio que nosotros digamos que queremos utilizar pues el programa nos va a ofrecer diferentes opciones para que elijamos. Para probar estos programas yo aproveché para hacer un sofrito de cebolla. Lo hice en las dos máquinas utilizando el modo manual y sé que muchos me vais a decir pero claro es que Thermomix tiene un modo de alta temperatura para ello. Sí, es verdad. Intenté utilizarlos lo prometo pero ¿qué pasa? Yo ya tenía la cebolla picada me metí en Cookidoo Cookidoo que es de pago y que recordemos que no todo el mundo tiene acceso a él pero bueno yo por entonces lo pagaba así que dije vale pues voy a probar la receta de dorar cebolla con el programa de alta temperatura. Ya tenía la cebolla picada y no encontré absolutamente ninguna opción de las que hay para dorar que se ajustara a lo que yo tenía. Tenía que cortar la cebolla como ellos me decían yo ya la tenía cortada no me valía tenía que poner la cantidad que ellos me decían tampoco se ajustaba a la que yo tenía al final llegué a la conclusión de que eso no me aportaba nada yo lo que quiero es dorar la cebolla que yo quiera la cantidad que yo quiera y que esté picada como yo quiera así que dije mira no me queda otra que hacerlo en el programa manual así que en Thermomix utilicé la temperatura máxima que son 120 y en Cookid la puse a 140 el resultado pues ya lo estáis viendo no hay mucho que decir en Cookid quedó pues lógicamente mucho mejor dorada que en Thermomix en Thermomix pues con estas temperaturas y el agüilla que había soltado la cebolla al picarse pues queda un poco más cocida que sofrita que es algo que me decís muchísimos con los robots de cocina que los sofritos no os quedan en condiciones si os fijáis también veis que la de Thermomix quedó como más hecha puré yo la puse con giro inverso y velocidad cuchara que es la velocidad más lenta que hay pero en Cookid de Boss la puse con la velocidad intermitente removiendo cada 30 segundos y como veis además de quedar más dorada quedó más entera la verdad es que ni punto de comparación muchísimo mejor en Cookid y por último vamos a comparar el tema de las recetas guiadas deciros que ambos robots tienen una aplicación complementaria que podéis descargar en vuestros teléfonos móviles en el caso de Thermomix es Cookidoo y en el caso de Cookid de Boss es Home Connect en Cookidoo vais a encontrar muchísimas recetas guiadas hay un montón pero sí que es cierto que para acceder a todas esas recetas tenéis que pagar una cuota anual y no solamente para acceder a esas recetas guiadas sino también para acceder a la opción de crear vuestra propia receta guiada y seguirla desde el robot sin esta suscripción a Cookidoo vosotros directamente no podéis utilizar el modo de alta temperatura y esto también me parece indignante vuelvo a repetir hablamos de un robot que llaman de gama alta de los robots más caros del mercado y pese a pagar una pasta hay funciones que no se pueden utilizar si no se paga aparte una cuota anual me parece fatal es más si vosotros habéis estado pagando la suscripción a Cookidoo como ha sido mi caso y habéis creado recetas para seguir desde el robot una vez que canceláis esa suscripción perdéis las recetas que vosotros mismos habíais subido respecto a la aplicación de Cookidoo es más completa en el sentido de que aparte de ver recetas podemos encontrar más información dudas frecuentes tenemos incluso acceso al manual de instrucciones de la máquina podemos conectar con Alexa a través de la aplicación y podemos seguir el proceso de cocinado de una receta desde el teléfono móvil cosa que con la aplicación de Thermomix no podemos hacer en este sentido es más completa pero una cosa es indudable y es que aunque es una plataforma completamente gratuita hay muchísimas menos recetas diadas que en Thermomix hay muy poquitas es un robot nuevo hay que ver también la aceptación que va teniendo para ver si les merece la pena ir aumentando estas recetas de la comunidad hablaban también de la posibilidad de crear nuestras propias recetas para seguirlas desde la máquina pero yo creo que esta función está pendiente de instalarse en alguna actualización porque yo de momento no he sido capaz de hacerlo y también os tengo que decir que dentro de que no hay muchas recetas yo he hecho algunas de ellas y son un poquito reguleras me parecen unas recetas muy mejorables así que en este sentido en cuanto a recetas guiadas y comunidad de recetas pese a que sea una plataforma de pago creo que sin ninguna duda gana Thermomix y bueno pues yo creo que con esto ya os podéis hacer una idea sobre cómo es cada robot sobre las diferencias que hay entre cada uno de ellos os voy a dar entonces mi opinión personal así en resumen creo que estos dos robots son buenos robots pero me parece que hay muchísima diferencia entre uno y otro como para tener el mismo precio y es que Cook It The Boss me parece un robot mucho más completo tiene más accesorios tiene mejores calidades en los accesorios tiene más capacidad tiene más funciones alcanza más temperatura cocina sin velocidad tiene velocidades intermitentes me parece que le pega un barrido importante en tema de funciones Cook It The Boss a Thermomix ahora bien esto significa que sea mejor robot pues a ver esto es complicado porque al final pues para cada uno el mejor robot es el que más se ajusta a sus necesidades y a sus gustos desgraciadamente ninguno de los dos robots es perfecto y entiendo que haya gente que pueda preferir una buena comunidad de recetas antes de tener ciertas funciones que a lo mejor no cree que les vaya a sacar partido en el día a día entonces ¿qué es lo que yo recomiendo? bueno pues yo recomiendo que a las personas que quieren un robot de cocina de gama alta de verdad no solamente en el precio sino también en cuanto a calidades en cuanto a funciones en cuanto a accesorios que tenga una buena marca detrás pero que no les importe que no tenga una buena comunidad de recetas porque ellos quieren cocinar más a su manera para estas personas sin ninguna duda recomiendo más Cook It The Boss ahora bien para las personas que están buscando un robot de cocina con una buena comunidad de recetas que no les importa pagarla personas que por ejemplo no sepan por dónde empezar a la hora de comprar un robot de cocina y necesiten esas recetas guiadas para poder ir aprendiendo si no les importa que el robot tenga menos funciones a estas personas les recomendaría más Thermomix me da mucha rabia porque creo que a nivel de funciones accesorios materiales Thermomix se encuentra más cerca de robots de gama media que podéis ver en el canal y con los que yo he cocinado muchísimas veces y me parece que tiene aspectos que no se pueden permitir en robots que cuestan tantísimo dinero como el tema de tener que pagar por Cookidoo y ya no me refiero a la comunidad de recetas sino más bien a que no puedas acceder a todas las funciones del robot de cocina si no tienes esa suscripción a Cookidoo como es el caso de la función de alta temperatura que sin la suscripción a Cookidoo no la puedes utilizar me parece imperdonable que no se pueda cocinar con el cubilete y que no hayan dado una solución a sus clientes que se han gastado casi 1500 euros en este robot de cocina y me parece que ya están tardando en poner funciones como cocinado sin velocidad o velocidades intermitentes para conseguir mejores resultados yo desde luego si tuviera que decidirme por uno de estos dos robots sin ninguna duda lo haría por Cookidoo a día de hoy de todos los robots que yo he probado y de todos los que tengo es el que más me gusta con muchísima diferencia pero insisto esta es mi opinión y no necesariamente tiene que coincidir con la vuestra lo que he intentado en el vídeo es enseñaros a fondo ambos robots que veáis las diferencias que tienen y que veáis cuál es el que más se ajusta a lo que vosotros estáis buscando y no os cuento mucho más que ya tenéis méritos si habéis llegado hasta aquí como siempre pues si no os he aburrido demasiado o si os ha parecido interesante el vídeo si me dejáis vuestro like os lo voy a agradecer un montón y para cualquier duda no olvidéis dejarme vuestros comentarios por aquí o en redes sociales nos vemos pronto un besito a todos hasta luego